No sabes cuánto te he echado de menos He tratado de olvidarte y no puedo Me duele tanto que si está lejos He buscado en otros besos el calor que tiene tu cuerpo Esa mirada que me roba el corazón Ya está lista la paleta, voy camino pa' tu casa Pa' decirte que te amo corazón Ay, como quisiera besar tus labios de miel Estar contigo otra vez Pa' que me veas, pa' que te enamores Y te enamorarás de mí como la primera vez Quiero mirarme en tus ojos, quiero decir que te quiero Quiero que sepas que sin ti mi amor me muero Quiero mirarme en tus ojos, quiero decir que te quiero Quiero que sepas que sin ti mi amor me muero Y la verdad es que te extraño, que no he podido olvidar Esos momentos que he pasado en año nuevo y Navidad Quiero mirarme en tus ojos, quiero decir que te quiero Quiero que sepas que sin ti mi amor me muero Quiero mirarme en tus ojos, quiero mirarme en tus ojos, quiero decir que te quiero Quiero que sepas que sin ti mi amor me muero Y no sabes cuánto te he echado de menos He tratado de olvidarte y no puedo Me duele tanto, es tan lejos He buscado en otros besos el calor que tiene tu cuerpo Esa mirada que me roba el corazón Ya está lista la maleta, buen camino pa' tu casa Hasta decirte que te amo corazón Ay, como quisiera Besar tus cabrón también Y empezar contigo otra vez Pa' que me dejas aquí, que te enamores Y te enamorarás de mí, como la primera vez Quiero mirarme en tus ojos, quiero decir que te quiero Quiero que sepas que sin ti mi amor me muero Quiero mirar en tus ojos, quiero decir que te quiero, quiero que sepas que sin ti mi amor me muero Quiero mirar en tus ojos, quiero decir que te quiero, soy el llamo de tus besos corazón Quiero mirar en tus ojos, quiero decir que te quiero, quiero que sepas que sin ti mi amor me muero Amén.